El cine producido por A3 Media está en su mejor momento. La Isla Mínima es una de las favoritas para los Goya de este año y una de las películas más nominadas de la historia de estos premios. Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Pero además, en 2014, hemos vivido la Operación Eurovegas. ¿Qué tal, Torrente? No worry, Marcelo. Pues Torrente tiene que estar contento porque con solo un fin de semana en los cines, la quinta entrega de la saga se convirtió en el mejor estreno del año. Y tengo que estar yo, sea como sea, Torrente. Pero que si tú estás contrahecho. Vamos, que no estás bien acabado. Estás defectuoso. Nuestra primera producción fue en 2001 cuando llevamos al cine los personajes de compañeros con los que había crecido toda una generación. Prometedme que nunca vais a cambiar. Y que siempre vamos a estar juntos. Desde entonces, hemos pisado Hollywood gracias al Oscar que ganó Penélope con la primera película que rodó Woody Allen en España. ¿Cómo lo sabía? También hemos apoyado al cine de animación español. Hemos conseguido reunir algunos de los mejores elencos del cine de nuestro país. Y hemos tenido éxito internacional. La adaptación del bestseller de Mocha, Tres metros sobre el cielo, llegó al corazón de la gente desde aquí hasta Rusia. De repente ocurre, algo se acciona, y en ese momento sabes que las cosas van a cambiar. Y todo esto solo en 14 años. Sí, acabamos de empezar, pero esperamos que nuestra apuesta por el cine continúe durante muchos años. Gracias. Gracias. Gracias.